Mami sé que tú lo quieres, el perro lo lleva en los genes Ese culo tiene poderes, hace que mi cora se acelere Mami sé que tú lo quieres, el perro lo lleva en los genes Ese culo tiene poderes, hace que mi cora se acelere Mami, ese booty se merece una sequita Cuando se pone hebrea, toda la ropa se quita Los bobos los exquipan, al novio los evita Hoy te voy a poner la cocolilla Dile a tu vato que yo no corro con feca Que ando con el combo de los rompediscotecas Taca, 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 taca Rompuediscotecas, rompediscotecas Taca, 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 taca Rompediscotecas, rompediscotecas Pa'ca trá, pa'ca trá, pa'ca trá, tra, . Dile que si vas a tirar que se tiren ahora porque el combo... Bomba, bomba, padrán, padrán LUTIN! INSHAKE! INSHAKE!